Este domingo en la Plaza de Armas a las 17 horas diversas organizaciones sociales rendirán un homenaje luctuoso al comandante Fidel Castro. Es un reconocimiento a la labor y a la lucha que para muchas organizaciones sociales o personas con criterio humanitario representó una guía. La invitación la realizó Nobel Galván, dirigente de Cocopo. El domingo queremos aprovechar este medio para hacer una invitación extensiva a toda la ciudadanía y con ello el poder llevar a cabo parte de la cuestión luctuosa del comandante Fidel Castro. Un reconocimiento a la labor y a la lucha que para muchas de las organizaciones sociales o de gente con un criterio distinto humanitario, la labor que hizo el comandante Fidel para nosotros siempre representó como parte de una guía, una propuesta en la que él siempre manejó. Y que bueno, hoy con las organizaciones queremos darle un reconocimiento el día domingo a las 5 de la tarde. Entonces aquí nos vamos a concentrar algunas organizaciones como personas civiles y bueno, en eso pues unificarnos en esta conmemoración, reconocimiento, luctuosa, que se está haciendo en este caso al comandante Fidel Castro. Entonces pues aprovechar el medio para hacer la invitación a toda la ciudad. ¿Será el medio político cultural? Sí, va a ser un evento cultural político, vamos a tener lo que son grupos de canciones de protesta, poesías y vamos a tener precisamente algunos compañeros con algunas palabras en la situación de la trayectoria o la biografía en este caso del comandante Fidel Castro. ¡Gracias!